TV, Radio Ala 101.7, desde luego también por YouTube y Al Mundo por Internet. Le decíamos que por primera vez estará hoy martes 19 de noviembre en el Rico Cantoni, Nick Buhicic. Es australiano, se lo decía también, porque esto es una obra de que la fundación es AQ, Espíritu, Alma y Cuerpo, se unen para trabajar en la organización del evento llamado Sin Brazos, Sin Piernas, Sin Límites, liderado por el conferencista internacional Nick Buhicic, y quien será el único orador, ¿no es cierto?, el mensaje está destinado a los quebrantados de corazón, a los heridos del alma, a los desanimados del espíritu y también para aquellas personas que sienten que pueden alcanzar un nivel de vida más alto y que necesitan palabras desafiantes para explotar su máximo potencial. El destino de Nick tiene un propósito enorme en esta tierra y es que él nació sin brazos ni piernas, pero logró vencer su discapacidad con una vida independiente, rica y llena de satisfacciones, convirtiéndose en un modelo de vida para quien busca la felicidad verdadera. Ahora Nick en su conferencia es una vida motivacional a nivel internacional que se dedica a difundir su mensaje. La meta más importante de cualquier ser humano es encontrar el significado de su vida sin importar los obstáculos o dificultades que se interpongan en su camino. Él nos cuenta la historia de su discapacidad física y de la batalla emocional que ha librado para enfrentarnos como niño, adolescente y ahora como adulto. Durante mucho tiempo en la soledad me preocupaba si había alguien en el mundo como yo me preguntaba si había otro propósito para mí en este planeta que sólo sufrir y ser humillado. Bueno, Nick también nos compromete, esto es lo importante de esto, nos compromete con su fe en Dios, ha sido una fuente central de fuerza y explica y explica una vez que encontró su propósito inspirar a los demás para hacer de su vida y del mundo algo mejor. Bueno, creo que es importante el descubrimiento de este personaje trascendente. Por eso nos parece oportuno ver, digamos, ampliar esto en esta, digamos, en esta conferencia que va a dar, por supuesto, en el estadio Federico Cantoni esta tarde a las 19, con algún anticipo también que va a haber de alguna conferencia de prensa en el hotel del Bono Central que está en Sarmiento y doctor Ignacio de la Rosa, pero este adelanto quería compartir con todos ustedes, bueno, en la pregunta de cuándo, por qué y para qué viene a la provincia de San Juan ojo, alguien, alguien tan trascendente como es Nick, lo escuchamos este adelanto. Bienvenido Pablo, a esto que es, todavía estás ahí. Bueno, muchísimas gracias chicos por la invitación, la verdad es un placer poder estar y compartir con ustedes en el programa. Bien, bueno, Pablo, contanos un poco sobre la llegada de Nick acá a la provincia de San Juan, cómo se dio y de qué se trata también. ¿Y quién es para quienes no saben? Bueno, empezando, Nick Willisic es un orador motivacional, es conocido tanto en redes sociales como en Instagram, TikTok y bueno, ya hace un tiempo a través de sus cortometrajes, hay uno de sus cortometrajes que es uno de los más conocidos que es el circo, el circo de la soledad si no me equivoco y bueno, él tiene todo un mensaje de superación, viene para los que no conocen, es un orador que no tiene ni brazos ni piernas. Exactamente. De ahí sale el eslogan, sin brazos, sin piernas, sin límites. De ahí recién hablábamos un poco del síndrome que usted tiene, Nick, que es el tetramelia, justamente, que es el síndrome que lo que hace es dejarte sin tus extremidades. Y bueno, viene justamente a compartir, que ha colado un mensaje de superación y contando un poco las etapas de su vida. Por supuesto, él luchó durante muchos años con la depresión, con tener pensamientos de quitarse la vida y hoy habla mucho sobre lo que en la provincia de San Juan ya hace un tiempo ha estado en auge, que es justamente la salud mental y habla mucho y enfoca mucho sobre el poder superar aquellas dificultades que uno afronta en la vida diaria. Uno, soy honesto, lo ve y el tan solo verlo te lleva a replantearte muchas problemáticas personales y decir, es que me quejo. Y ya con solo verlo uno tiene una inspiración de decir, che, si él pudo, yo aún con todo lo que tengo, con mis extremidades, puedo lograrlo. Y él, bueno, no solamente hoy es un orador, es profesional, a su vez es padre de co-hijo, se casó, hoy tiene una familia hermosa y se dedica a recorrer el mundo. Y ahí estamos viendo hasta deportista. Sí, sí, sí. Siempre ha tratado de poder marcar aquello que cualquiera le podía decir que era imposible. Bueno, él tratar de marcar y decir, mira, no, sí se puede. Y de esa manera ha andado en skate, ha hecho surf, y bueno, golf, fútbol, y todo eso mostrando el sí se puede. Bien, gran historia de vida. Y bueno, recién veíamos un poco, Pablo, en imágenes, este australiano que nos va a estar visitando acá en la provincia de San Juan. Comentanos vos, Pablo, de qué se trata la Fundación Salco. Mira, la Fundación ya lleva trabajando en la provincia ya más de 15 años. Una de las tareas sociales de la Fundación Salco, para aquellos que no conocen las siglas, significa espíritu, alma y cuerpo, que son las áreas donde nosotros creemos que la persona puede cambiar para poder estar bien consigo misma. No solamente se trata el cuerpo, sino también hay un espíritu, hay un alma, donde uno tiene heridas en el corazón. Y una de las tareas sociales son los hogares Veraca. Para aquellos que no conocen los hogares Veraca, son lugares donde la gente aquella que tiene problemas de adicciones, de drogas, de alcohol, de violencia familiar, puede tener un lugar de refugio para poder cambiar. Tenemos hogares de varones, tenemos hogares de mamás con niños, y bueno, cada hogar tiene un trabajo de autosustento, donde, bueno, el proyecto ayuda a solventar por sí mismo los gastos. Entonces, bueno, los chicos viven con nosotros, aprenden un oficio, y bueno, luchan día a día para poder cambiar y tener una vida mejor. Bien, ¿cuáles son un poco, contanos los oficios en los cuales trabajan diariamente las personas que están en la comunidad? Mirá, tenemos varios proyectos. Tenemos tres fábricas, tenemos una fábrica de pisetas, tenemos las fábricas de mamás con niños, que tiene una fábrica de alfajores de maicena, que seguro que tal vez lo conociste, o has probado unas maicenitas chiquitas que son muy tentadoras. Después tenemos una fábrica de alfajores, donde hemos estado participando ya durante dos años seguidos en el Mundial del Alfajor, donde el año pasado salimos con el primer premio a la mejor tapa, y el anteaño pasado ganamos con el alfajor de Alcayota y Nuez. Súper, súper sanjuanino. Así es. Bueno, yo ya tengo invitación de emprendimiento para la próxima semana, me encantaría porque no voy a probar también. Por supuesto. Solamente lo invitamos. No, para que nos cuenten todo ese procedimiento y todo esto que ha sido la participación, y también probar, porque ahí está la magia. En absoluto. Bueno, contanos un poco más, Pablo, sobre lo que va a ser la participación de Nick, cuándo se va a llevar a cabo, y cómo va a ser también un poco ese día para la gente que decida ir y acompañarlos también, y en qué lugar. Mira, el evento va a ser en el Estadio Aldo Cantoni el día martes 19 de noviembre. Las puertas, la apertura del estadio va a ser a las 19 horas. A las 19 horas se hace la apertura de las puertas para que la gente pueda ingresar, porque te cuento que es por orden de llegada. No hay asientos asignados, sino que va llenándose el estadio a medida que va ingresando la gente. Y la entrada tiene un costo. Tenemos el valor de la cancha, que sale 15.000, y el valor de lo que es la tribuna, que sale 7.000. Y bueno, las boleterías ese día van a estar abiertas, así que para todos aquellos que por alguna u otra cuestión no hayan podido comprar, ese día van a poder comprar las entradas para poder estar allí. ¿Sobre qué precio oscilan lo que son las entradas? 7.000 la tribuna y 15.000 la cancha. La cancha. Excelente, bien. Yo les quería consultar antes de redondear un poco esto que es la visita, es sobre cómo se contactaron ustedes también como fundación, con él y cómo llegaron, y si ya tenían antes ustedes referencias previas sobre el sector. Nuestra fundación también está, de paso para que conozcan, también está en Uruguay, en Chile, en Brasil y en Haití. Y en el año 2013, cuando Nick estuvo acá en Buenos Aires con Susana Jiménez, hubo una conexión para que pudiera estar en Uruguay, donde está la fundación allá. Se hizo un evento muy lindo, de mucha gente, y bueno, y quedó el contacto. En esta oportunidad, en esta nueva gira, iba a estar en Chile el día 18 y iba a estar en Uruguay el 20. Entonces Uruguay nos llama y me dice, mirá, ¿y por qué no aprovechan si están en el medio y está en San Juan el 19? Así que Nick es la segunda vez que va a pisar a la Argentina y va a ser en la provincia de San Juan. Qué lindo, tenerlo por primera vez acá. Y bueno, ¿cuáles son un poco también las expectativas que tienen ustedes como fundación ante la llegada de Nick en cuanto a la sociedad? Mirá, la visión es que él pueda dejar un mensaje a la provincia de San Juan, a la juventud. ¿Cómo es que está hoy en día la juventud, Pablo? Mirá, sin ir más lejos, la semana pasada estábamos en una reunión de trabajo y una de las chicas me llama llorando y me dice, mirá, Pablo, me acaban de avisar que se acaba de matar un amigo, me voy. Y uno, sin querer queriendo, ha terminado normalizando esas cosas. Se quitó la vida, se mató, depresión, ataques de pánico. Y creemos que la visita de Nick no es casualidad y que va a ayudar a todas aquellas personas que tal vez puedan estar transitando situaciones así. Y si sos mamá, si sos papá, sos familiar y sos amigo y tenés a alguien que está pasando una situación parecida, creo que es la mejor oportunidad para llevar a que escuchen un mensaje sano, de aliento, de superación, de poder decir, se puede vencer, se puede superar, se puede salir adelante, no hay imposibles, sino que hay futuro todavía. Lo interesante es que, bueno, estos son mensajes que le llegan a uno, cada uno sabe cómo los canaliza, pero está bueno hacerlo de manera compartida con uno. Por supuesto, por supuesto, siempre está bueno y uno nunca está libre de tener algún amigo, algún familiar. Y, bueno, hoy poder tener una herramienta y decir, mirá, te acompaño, vamos juntos, porque esto te va a hacer bien, esto te va a ayudar, esto te va a ayudar a salir adelante. Así que, para todos aquellos, los invitamos a que puedan ser parte de este mensaje y de esta charla que va a estar dando Nick. Excelente, Pablo. Bueno, te agradecemos mucho por tu visita. Y invitamos a la comunidad también a que se pueda acercar y escuchar el testimonio de este australiano que nos va a estar visitando por primera vez acá en la provincia de San Juan. En la provincia de San Juan y que da recorrido el mundo, básicamente. Y acá la única vez que estuvo ha sido en un programa del prime time, digamos. Así que, ahora llega acá a San Juan. ¿Y por qué no? ¿Todavía estás ahí? Y para contarte un poco, la semana pasada estaba hablando con los representantes de Nick y me dice, mirá, Pablo, de San Juan vamos a Uruguay, Uruguay-Paraguay. Paraguay se toma unos días de descanso, de ahí arranca la gira de Europa, se hace toda Europa, de Europa se va a África, se hace todo África, de África se hace Asia. Todos los continentes. Y recién, ahí tal vez podamos volver a la Argentina. Así que pensá que tal vez en unos 9, 10 años, tal vez Nick pueda volver otra vez a la Argentina. Una oportunidad única, entonces, aprovechar a que aprovechen sanjuaninos y sanjuaninas y bueno. Les recordamos nuevamente a la gente que se puede acercar si quiere adquirir sus entradas por calle Sarmiento 68 Sur. Esto es capital, en la librería Pesur. Y si no, puedes entrar también a través del sitio web passline.com y vas a poder estar adquiriendo tu entrada para la visita de Nick. Así que bueno, Pablo, te agradecemos mucho por tu visita. Muchísimas gracias a ustedes. Me gustaría dejar el número de teléfono, 264-511-4406. 264-511-4406. Es una línea de contacto para todos aquellos que quieran mandar algún mensaje o que quieran más información sobre el evento. Allí estamos respondiendo. Bueno, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Importante, realmente extraordinaria, la gran chance que tienen los sanjuaninos de estar tarde a las 19 en el Estadio Federico Cantoni. Bueno, nada más y nada menos, Aldo Cantoni, para ver y escuchar a Nicky. Nick, porque en cada conferencia él ofrece consejos prácticos para cada día tener momentos de satisfacción y felicidad, confiando en los demás, construyendo relaciones benéficas y encontrando fuerza en el camino. Bueno, creo que es, les repito, una gran chance entonces de conocer, ver y escuchar a alguien que seguramente nos va a llevar a nosotros nuestra calidad de vida. Sí, ¿sabe por qué? Porque si él puede, sin brazos y sin piernas, hacer lo que hace, creo que es no solamente un buen ejemplo, sino un buen ejemplo para imitar, sino para encontrar el camino en otras cosas, tal vez, pero que básicamente tiene que ver con lo nuestro, con lo que somos capaces de hacer. A veces tomamos decisiones extremas porque realmente, realmente, yo creo que cuando pasan esas cosas es porque está faltando lo otro. Seguramente tiene que ver con nosotros mismos, en los vacunamientos que nos hacemos, entonces revisarnos también y encontrar en esa reconfiguración, repito, el camino de la felicidad, amor y tener sentido de la vida. Nos estamos retirando, señoras y señores oyentes, esto ha sido todo por hoy. Y aquí, naturalmente nos encontramos.